Si te dije, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son esas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas como en las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas, no te destroza, amor mío. Esa silenciosa danza, maldito baile de muerto, pólvora de la mañana. Esa silenciosa danza, maldito baile de muerto. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba.